¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Declaramos la cacería de Vinas Horse como inaugurada Y es que utilizamos a Greninja en partidas de Liga Super Con el movimiento de golpe aéreo simplemente porque sí por los puros loles Para intentar sorprender a propios y extraños Y es que al ser un ataque de tipo volador Nos da cobertura contra dos de sus debilidades Una, los planta Dos, los lucha Para ello lo combinamos con Noctol y con Charizard Shadow En el backline No es la mejor composición de un equipo Porque se puede ver luego luego que somos super mega ultra débiles A los eléctrico Y más que nada pues al eléctrico más famoso de 1500 Lantor Si sale Lantor no hay absolutamente nada que hacer Ya de una vena les digo Porque sí, lo van a ver a continuación Pero un poquito más adelante Primero lo primero Vamos a intentar deshacernos de ese Toxapex No sin antes tener que cubrir la sal Muera empatando prioridad Arriesgado porque bien Toxapex pudo cubrir Para despachar a mi Charizard Al final no quiso hacerlo Entra con Duygar Yo me voy por la garrita Dragón, todavía no tenía el anillo ignio Solo que Charizard Shadow impone respeto Le temblaron las chichitas Cubrió a mitad de su ataque A la metemos a Greninja Y a one shoteándolo de un solo hidro Cañón y primer minasor Que se viene a aparecer por estos lares Tenemos la energía para poder lanzar dos movimientos El primero que ya lo dejó a tercio de vida Y eso que no tenemos Estab, imagínense si sí De repente el golpe aéreo Pareciera que es un pájaro Estaba viviendo de Greninja Tanto que el oponente No sé si cerró la aplicación No tengo ni la menor idea Lo único que sabemos Es que sacamos la primera partida Siguiente combate Medicham contra Greninja Tiene contraataque Hago mi cambio seguro Mi cambio de sacrificio Como lo quieran ver Metiendo a Noctowl Lo responden con un numbreo No tiene ningún roca Eso es tremendo Eso es bárbaro Y se viene juego sucio Contraataque aéreo No hay de otra Que quieren que les diga Que quieren que les cuente Puede ser un match Poquito tedioso Porque ni siquiera Ni siquiera hay que baitear Ni nada Son como los ataques base De cada uno Y en la carrera Noctowl con todo Y el nerfeo Que recibió ataque aéreo Respecto a la energía Puede llegar primero Al tercer cargado Antes de Umbreon Ya le quitamos Ese escudo Que es clave Noctowl cumplió su función Lo quiero dejar Petatearse Juego sucio No nos debilita Saca un alarido extra Metemos a Greninja Y ya sabemos Greninja pertenece A esos pokés Cañones de cristal Pegan mucho Pero no aguantan Prácticamente nada Y lo que necesitamos Más que todo Es vida gente Es vida Para darle pelea A ese Medicham Por eso cubrimos A la perfección La última basa Esto debería ser Juego sucio Si a esa vida Nos dejó Juego sucio Y al alarido Imagínense haber recibido La última basa No, no Otra historia A Medicham Un golpe aéreo Le quita un poquito Más de mitad de vida Lanzamos el segundo Le forzamos El último escudillo Y en la carrera Greninja Rayando la bala Logra aventar el tercero Debilitando A Medicham Y ya queda Queda Nido Queen Shadow Con escudo arriba Charizard obscuro Híjole Eso significa Peligro Peligro Para toda La liga super Cubrimos el colmillo veneno Aventamos el anillo Igneo Y Nido Queen Simplemente no vive Para contarlos Aprovecho Lo que perdemos El siguiente match Ahorita van a ver Por qué Para pedir su apoyo En el video Ya sea dejando Un like Un comentario ¿Qué opinas Acerca del golpe aéreo De Greninja? Yo sé Yo sé Que con todo Y el buff Greninja Pues es mucho mejor Con Tajumbrío E hidrocañón Pero de repente Para esta clase De cosas Para darle Hacerle frente A los lucha A los planta Está divertido Está curioso Aunque no sé Si un hidrocañón Maybe Por ejemplo A Medicham Le quite más Que un golpe aéreo Porque hidrocañón Como pega 40 de energía Por 80 de daño Contrario a golpe aéreo Que es 40 por 55 Y eso le agregas Que tenían En fin Esa es otra historia Ya me estoy desviando También compartiendo el video Para que más personitas Puedan ver en acción A Greninja Bajando a sus counters A diestra Y siniestra Y sobre todo Suscribiéndose Si es que no estás suscrito Y te agrada contenido Te agrada lo que estás viendo Te invito a que apretes Ese botón Sillo Actives la campanita Para que no te pierdas Ninguno de los próximos videos Porque tenemos la meta De llegar a los 70k Para finalizar el año Algo complicado Pero no tanto Como un Landtour No, no, no Se salió el chamuco Apareció el diablo Inmediatamente Agarramos y decimos Patitas ¿Por qué las queremos? Vámonos de aquí Y el siguiente oponente Nos aplica la mismita Las últimas tres partidas Del set Si estuvieron muy, muy raras Tranquilización Please Les pido No, no vamos a terminar Las partidas acá Los voy a dejar Con un par de combates Extra como tema De bonus Porque yo sé Yo sé Las últimas tres De este set No valen para nada Digamos Ay, bueno Ahí con todo Y el apoyo Ya sea el video Al canal Este Muchas, muchísimas gracias De todo corazón A lo que nos truje El ray steel Que cubre El hidrocañón Si me dejó Un poquito Un poquito Perplejo Sorprendido Ya con la ventaja De escudos Decidió aventar A charizard Y precisamente Ese escudito Que teníamos Arriba de él Lo utilizamos Para el electrocañón Que si Nos bajó el ataque Y lo que quieran O lo que Charizard Shadow Sigue siendo Charizard Shadow Debilitó De un solo golpe Al ray steel Va a regresar Mew Contamos Cinco garras Hombría Porque la mayoría De personas Que utilizan A Mew En combates De liga super Lo llevan Con Sor Y Voltio Cruel Y pareciera Que le hemos Atinado Además de todo Ya lo dejamos Sin defensas Precisamente Si que tiene El Sor No lo cargó Para buscar Farmear Solo Que no esperaba Que Charizard Pudiese llegar A la garra dragón Ya lo dejamos Ya lo dejamos Muy tocado A tercio Y entra Entra Binazor Pobrecillo No sabe a donde Lo han mandado Al matadero De un solo golpe Aéreo Casi 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 Bueno No Todavía quedó Con vida En amarillo Le quiero hacer De emoción Un poquito Y mejor Mejor Se rinde De esto Y más Es capaz Grenilla Último combate Del video Ahora si Tenemos a Binazor Shadow Y encima Siendo Shiny Lo curioso Lo interesante Es que al momento De nosotros Entrar con Noctol Pues no cambia Prefiere quedarse Con la intención De aventar la bomba Al lodo Eso en parte Si le ayuda Para dejarnos A rango Del hidrocañón Solo que A que costo Dejar Ya Pues Ni me acuerdo Con cuanta vida Dejamos a Albinazor Obscuro En fin Voy a intentar Pelear por el cambio Cubriendo el hidrocañón Lanzando mi ataque aéreo Escudo por escudo En la carrera Por obvias razones Pues Swampert Tiene todas las de ganar Solo que vamos A cometer Una locura Vamos a cubrir Un par de ocasiones Intentar De dos sopas O recuperar el cambio O ya Ni él Ni su servilleta Poder quemar Escudos Poder cubrir Para que Greninja Pueda ser destrozos Swampert que nos debilita Con el hidrocañón Metemos a Greninja Y todavía logra Llegar a un tercer Cuarto hidrocañón No se ni cuantos Van Y de un solo hidrocañón La vida que nos ha quitado No es normal Regresa Combina a su shadow Shiny Que así como entra Se va Desaparece en un 2 por 3 Y contra actualizar No pudimos llegar Al hidrocañón Dije Ya valió Ya perdí A menos de que el oponente Cometa Tremendo Juachopolis En vez de avestar El anillo e ignio Decidió lanzar La garra Dragón Empatamos prioridad Contra la segunda La ganamos Y de forma increíble Sacamos esa win Que en serio Eso debió Haber sido derrota Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima